En este momento estamos frente a la televisión pública, Canal 7, donde están todos los trabajadores, en un abrazo. Yo creo que esto es gravísimo, lo muestra, hay muchos hechos, los despidos, el congelamiento de salario, pero que levanten los informativos los sábados y domingos es una cosa inédita, porque hay una catástrofe, hay cualquier cosa el fin de semana y el canal público no está dando veracidad de eso. Eso ya te demuestra, sin ser lo más grave, que no tienen proyectos para tener medios de comunicación públicos. No se sabe qué quieren con este canal, lo único que están hablando es de costos, de costos inventando salarios muy altos falsos, no hay programación, no hay objetivos, no hay fines, se acabó el discurso falso de la pluralidad, de la democracia, es un momento muy grave para los medios públicos. Yo lo siento muy parecido a lo que es el tema educativo, porque qué quiere el gobierno, que la comunicación y la información sea una mercancía, y qué quiere, ustedes lo saben perfectamente, por qué pelean los compañeros de Canal 7, ustedes y nosotros, porque la comunicación y la información sea un derecho social, por eso estamos acá. Gracias. Gracias.